Ok muchachos, hoy tenemos un entrenamiento No vamos a decir que diferente, pero si vamos a tener un entrenamiento enfocado Vamos a estar viendo aquí ejercicios que pueden hacer todos los días O sea, que deben hacer todos los días Si lo que quieren es eliminar esta grasa de la parte de abajo del cuerpo Los love handles y la parte de la abdominal La grasa abdominal que se encuentra en la parte de abajo de la barriga Son 5 ejercicios que pueden hacerlo, como les dije ya, en cualquier lugar Ojo, muy importante Lo principal es la dieta Tienen que eliminar carbohidratos Y tienen que reducir la cantidad de grasa que están comiendo Si quieren eliminar cualquier tipo de grasa que tengan en su cuerpo Y siempre recuerden que antes de quemar esa grasa abdominal Van a tener que quemar la grasa de los brazos, la grasa de la cara, la grasa de los muslos Porque lo último que se quema es la grasa abdominal y los love handles Dicho esto, porque hay muchas personas que te dicen que los abdominales queman Los abdominales no eliminan la grasa abdominal, ¿ok? Muy importante Pero la consistencia de esos ejercicios sumados a una buena dieta y a un plan de cardio Digamos, de correr, caminar, bicicleta Contribuye a eliminar toda esa grasa Y estar suscrito al canal también porque aparte de eso Hay ejercicios de acondicionamiento de alta intensidad Que los van a ayudar a eliminar grasa corporal mientras construyen músculos ¿Bien? Entonces vamos a empezar por el primer ejercicio de esta El cuerpo es un ejercicio bien bueno Para calentamiento es perfecto Es un ejercicio de cuerpo entero No solo te trabaja el abdomen, las piernas, los glúteos, los brazos Es un ejercicio de acondicionamiento que es frustrante cuando lo empiezas a hacer Porque de verdad, de verdad, de verdad te deja muerto ¿Ven? Entonces ponemos las piernas en posición de squat Y vamos a la plancha Luego de esto, venimos con impulso hacia arriba Miramos una palmada por encima de la cabeza y repetimos Este ejercicio lo debemos hacer de 10 a 15 repeticiones por 3 sets ¿Ven? No, 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 no Recuerden, serian 3 sets de 10 a 15 repeticiones con un descanso de 30 segundos en 3 sets ¿Bien? Y luego podemos pasar al siguiente ejercicio Entonces el siguiente ejercicio va a ser bicycle crunches o las flexiones de tipo bicicleta del abdomen Lo mismo, de esto debemos hacer 3 sets de 10 a 12 repeticiones con un mínimo descanso en 3 sets O sea, nos acostamos O sea, nos acostamos O sea, nos acostamos O sea, nos acostamos O como es recto O como es recto El front med Traemos el tronco hacia adelante Y ponemos unas rodillas rectas Y la otra flexionamos Y la otra flexionamos Y por bicicleta Una vez que tomemos habilidad Vamos a poder hacer más rápido Y más cantidad Recuerden que vamos a hacer de 10 a 20 repeticiones ¿Ok? El próximo ejercicio que vamos a hacer Será el kneeling back wing O aspiradora de rodillas Algo así Lo único que hay que hacer es Arrodillarse Y tratar de llevar las paredes del abdomen Que se toque con la espina dorsal ¿Ok? Esto es Un ejercicio que al principio No les va a salir ¿Sabes? El todo Lo que ustedes quieren Pero Que con el tiempo Van a ir mejorando la posición Ponen su brazo aquí detrás Y tratan de sostener El abdomen Dentro Lo más adentro que puedan Que sienten que puedan tocar La espina dorsal Y lo aguantan Por El mayor tiempo posible Que ustedes puedan Hay personas que les gusta respirar Otras que no les gusta respirar Lo que sí no pueden hacer Es soltar el abdomen Pueden respirar Una respiración normal O pueden aguantar la respiración Pero ya sea que aguanten la respiración Que no la aguanten O que hablen Deben mantenerlo Flexionado Contraído el abdomen Ahora mismo yo estoy hablando con ustedes Y lo tengo Lo más flexionado que puedo ¿Ok? Debemos hacer esto al menos 5 veces Antes de tomar un descanso Bien Para el siguiente ejercicio Serán Las planchas laterales O side planks ¿Ok? Es bien sencillo Esto te trabaja Toda Esta Lateral Los oblicuos Glúteos Y las piernas Y las piernas Hacemos tipo puente Y luego levantamos la mano Ahí podemos hacer dos cosas Una Sostenerla Al principio Si no tienen mucha fuerza Y lo otro es Hacer flexiones ¿Ok? Lo más alto que puedan Hacer de 10 a 15 flexiones Y luego pasamos Con el siguiente brazo Miramos para el otro lado Y Serían 3 sets De 10 a 15 repeticiones ¿Ok? O Por 30 segundos Si lo podemos hacer por 30 segundos Mucho mejor todavía ¿Ok? Entonces Si le añadimos peso También podemos hacerlo Con una mancuerna O con un kettlebell O Un galón de agua Si estamos en la casa Con lo que sea Añadimos un poquito de peso Y ahí podemos estar Construyendo músculo también ¿Ok? El próximo ejercicio Serían los swimmers O nadadores Nos agostamos en el floor mat Contraemos el abdomen Y levantamos Por 2-3 segundos La pierna Contraria Al brazo Que vamos a levantar ¿Ok? Si queremos Escamar Un poco más de calorías Entonces lo que debemos hacer es Que los alternamos Continuamente ¿Ok? Un poco más de calorías ¿Ok? 8 ¿Ok? 4 ¡Suscríbete! Este ejercicio sobre todo, les trabaja toda esta parte posterior de acá de la espalda y los glúteos incluidos. Y yo pienso que hasta un poquitico lo sopro también, porque cuando tú levantas el brazo, sí, esta parte de abajo que es la más importante de todas, esta de acá. ¿Ve? Entonces, sería hacer 5 repeticiones con cada brazo, mínimo. Y lo podemos hacer por 30 segundos, es lo óptimo. El próximo ejercicio que es súper importante son los Russian Twister. Hay diferentes variaciones, lo pueden hacer con o sin peso. Señores, con lo que sea. Una pelota, un galón de agua, una mancuerna. El mínimo peso que le pongan ya están haciendo bastante, ¿bien? Eso sí se trabaja toda esta zona abdominal de los oblicuos. Eso es matador. Levantamos los pies, que te quedan infraccionados. Levantamos los pies, que te quedan infraccionados. De igual manera, hacemos por 30 segundos o de 10 a 12 repeticiones. Tomamos un mínimo descanso entre los sets y repetimos 3 veces, ¿ok? El próximo ejercicio súper importante serían los Reverse Crunches o flexiones inversas, invertidas. ¿Ve? Estos ejercicios te trabajan toda la parte delantera del abdomen, incluyendo lo más importante, lo que queremos y lo más difícil de sacar, que es el abdomen inferior. Nos acostamos, ponemos las piernas a 45 grados, ¿ok? Y flexionamos el abdomen. ¡Vamos. Hámo, eso hay un minuto. Igual, hacemos de 10 a 12 repeticiones, 3 sets, mínimo descanso entre ejercicios. Ok muchachos, se abrieron los ejercicios, estos ejercicios son fundamentales, son buenísimos, pero solamente son 10-15% de lo que van a necesitar para eliminar toda esa grasa ahí. Lo fundamental, el 90% de todo esto, es comer correctamente. Y es sencillo, solamente eviten las comidas rápidas, eviten las comidas altas en grasa, eviten la cantidad de arroz. Pueden cambiar estos carbohidratos por los vegetales en cantidad. No significa que lo van a cambiar todo de un solo momento, pero si comenzar una transición eventualmente, hasta poco a poco, en un paso de 2-3 meses, ir eliminando la cantidad de arroz que comen y aumentando la cantidad de vegetales. Esto va a contribuir grandemente a su forma física, ok? Entonces, recuerden seguirnos. En la descripción hay link para la comida, comida buena. Y a los suplementos también que los pueden ayudar a adquirir una mejor forma física en un plazo de tiempo más corto. Bien. Entonces, nos vemos mañana. Gracias por el apoyo. Sigan suscribiendo y dando like. Dale. Dale.